La tecnología de evaluación del impacto medioambiental de la industria espacial se ha convertido en una herramienta crucial en la búsqueda de un equilibrio entre la exploración del espacio y la preservación de nuestro planeta. A medida que la actividad espacial crece, es fundamental comprender y mitigar sus efectos en la Tierra. Esta tecnología utiliza una variedad de métodos avanzados para evaluar cómo las actividades espaciales afectan nuestro entorno. Los satélites especializados recopilan datos sobre la calidad del aire, la contaminación lumínica y la alteración del clima. Estos datos ayudan a los científicos a comprender mejor cómo los lanzamientos de cohetes y la operación de satélites pueden influir en nuestra atmósfera y ecología. Además, se emplean algoritmos de inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de información y predecir posibles impactos ambientales. Esto permite a las agencias espaciales y a las empresas privadas tomar decisiones informadas sobre la ubicación de lanzamientos y la gestión de residuos espaciales. La tecnología de evaluación del impacto medioambiental de la industria espacial también juega un papel importante en la divulgación de información a la opinión pública y en la promoción de prácticas más sostenibles. A medida que la humanidad continúa explorando el espacio, esta tecnología seguirá siendo esencial para garantizar que nuestra aventura en el cosmos no dañe irreparablemente nuestro propio hogar, la Tierra.